¡Hola amigos de Youtube! ¿Cómo están? Yo soy Dijer Sur Games y estamos aquí en un video más de GTA. Como ven en el título les voy a avisar las cosas de las cuentas. Tengo 10 cuentas, bueno ya por fin tengo confirmado las 10 cuentas que voy a poder rifar si se hacen. Tengo ahorita 5 de Xbox One y 5 de Play 4. Tengo 2 meses para poder comprarlas, ya las separé de mi amigo. Tengo 2 meses para comprarlas y si no pues obvio las voy a vender. Más caras. Lo que les voy a enseñar es, el dinero ahorita ya se me va a acabar. El dinero ya se me va a acabar, pero las cuentas incluyen cada una, creo que 10 billones. 10 billones dijo, pero no sé si es verdad. Los niveles van a ser 6, 6, 10, creo. Ahí es una. 6, creo que 60. 832. 900. 234 creo. 152. 650, creo. 1,662 aquí dice. 2,000 algo. 3,000. 6,000. Digo, digo 600. Y la última es de 400. Así son de esos niveles, pero no sé exactamente cuáles son. No me acuerdo de esos. Ok, este, cada una incluye trajes hack, fast run y todo. Yo le voy a poner esos trajes que tengo ahorita. Este creo, ese se creo, este se creo, ese creo que, ese creo que lo tiene, también ese. Esos dos son hack, pero yo le puse este. Este. Y este. Y voy a poner más. Por todos los glitches. Ok, y pues obvio tienes todo desbloqueado. Por mientras me voy a ir a manejar un poco. Y les voy a decir. Ok, amigos. Pues como vieron, ya como oyeron. Ya tengo las cuentas confirmadas. Solo ayudenme. Acuérdense. Si llego a 160 subs en un mes, son dos cuentas. Si llego a 200 en dos meses, este, van a ser cinco, no. Van a ser cinco cuentas. Las otras cinco que van a estar, las voy a rifar al siguiente otro, o en otra rifa. Que también va a ser de suscribirse, suscriptores y todo el pedo. Ok, como ahorita vieron el video pasado, ya tengo, subí un suscriptor nomás. Este, amigos, si les gustaría ganarse una cuenta de Xbox One o Play 4, este, pues, hagan esto. Les voy a decir otra vez el reto. 160 subs en un mes. Dos cuentas cheteadas de Play 4 o Xbox One. Ustedes deciden. Este, 200 subs en dos meses. Van a ser cinco cuentas hack rifadas. Xbox One o Play 4, igualita, full, todo el pedo. Este, este, tiene las habilidades a max. Y tiene fast run también. Esto ya no se pone, bueno. Ya no va, ya nunca va a existir el doble giro aquí en Xbox One. Así que, pues, a este, si quieren las cuentas, ayúdenme a hacer el reto. Mucho rápido. A ver, vamos a tener una carrera. A ver. Trabajos, quick job. Y carrera. Ok. Pues sí, amigos, como vieron. Este, voy a tratar de hacer el video corto. Para que ustedes no tengan, o bien no se aburran ni nada. Pero sí, amigos, ya oyeron. Las cuentas están confirmadas. Sí las tengo. Son niveles altos todas. Y, pues, solo ustedes tienen que cumplir con el reto. Y es todo, amigos. Pues, voy a hacer un poquito de la carrera. Y luego voy a terminar el video. Ok, amigos, ya empezamos aquí. Vamos a empezar la carrera. Es la misma que me metí ahorita. Este, como vieron, tengo el carro morado. Voy a tratar a ver si puedo ganar. A ver. A ver. Maldito negra. Todos trataron de ser el nitro, pero... Ah, no. A todos les salió. Ay, puta madre. A ver, estoy bien. No, hombre. Estos negros ya me dejaron atrás. Vamos a ver si la puedo, si puedo ganar. A ver, a ver, a ver, a ver. No. No. Malditos. Este carro es muy querido para todo el poder que traen estos negros. Uy. Ya pasé. No, maldito desgraciado. Ya me pasé a dos, pero voy a tratar de poder pasar aquí. No, hombre. Si ese negro se me mete... Ah, ahí la cagaste. Ah, no. Sí, sí pasó el punto. A ver. Voy a ser bien ojete en esa carrera. Bien ojete. A ver si los puedo tumbar. No. No, no. Vas a pasar, maldito negro. A ver. No, maldito. Voy a ser bien ojete en esa carrera. No. Mira. 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 No me quiero meter. No, maldito negro. Ah, eso fue por menso. El negro la cagó. No, hombre. Estos venían enfrente. Les voy a encantar. Les voy a encantar. Voy a ganar esa carrera. No la puedo perder. Ok. Ahí uno ya la cagó. Estoy en tercer lugar. Falai no me encance. Y ese carro tamax. Este es max a todo lo que da. Y ya le gané a estos negros. Estoy en primer lugar. Sí pude. Sí pude. No me van a encantar ya. Soy un pro en carreras. Oye, sí es por aquí. No, maldito negro. Negro noob. Maldito. No. Maldito negro. Me empujó, hijo de puta. Maldito. La voy a tumbar. La voy a tumbar. No puedo perder. Ah, dejadiste, amigo. No, mierda. Todos la cagamos. Chinga. Chinga tu madre. Maldito perro. Perro desgraciado. No. Puta madre. Malditos. Todos se fueron por el correcto lugar. Yo no. No, hombre. Yo pensando que este bato iba bien. Chinga. Entonces voy a tener que ser bien ojete. A ver. Si quiero ganar, tengo que ser bien ojete. A ver. Por lo primero es enganzarlos, obvio. No creo que voy a poder, pero. A ver si puedo. No hay que perder. Fe. Ah. Agáñate. Por favor, carro. Písale. Por favor. Saca el foie. Gerrito. Saca el foie. Ahorita que choquen estos negros. No, malditos. Todos en esta calle. Ni uno va tan adelante. Ni uno va así. Ah, no, ya se ve. Cuitió. Vamos a ver. Estoy en el lugar 5 de 5. Maldito negro. Ruta 68. Y uno checó. Uno checó. Ojalá que me dé más velocidad. Uy, ya todos checaron. Todos checaron. Sí. Sí. Váyanse a la mierda. Sí. A huevo. Maldito desgraciado. El karma. El karma. El karma. Hijo de puta. Hijo de puta. Se mataron. No. Maldito. El karma. El karma me pudo llegar. Maldito karma. No. Maldito karma. Y estaba celebrando. No hay que celebrar antes, amigos. Ya vieron. No mames. No mames. A ver, a ver, a ver. Como quiera voy a tratar de ganar. No hay que perder fe. Como vieron, ahorita los encancé. Y espero que choquen otra vez. Para poder ganar. No, maldito. Esta carrera es por todos los santos de que pedo. No manches. El karma. El karma existe. Ay, me caga. Me cagan los pinches huevos cuando la gente dice eso. El karma existe. Chocaron, chocan, 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 chocan. No, no chocan. Ni uno está enojete para chingar a todos. No más, yo soy el ojete, pero a mí me da el karma. Maldito. Sí, 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 sí. Chocaron dos. Púdranse, men. Y está a punto de matar. No, 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 no. No, no, tengo que ganar la carrera. No, tengo que... No, mira, no. Ah, tengo miedo de esos mates. ¿Cómo van a rebasar el pinche... ¿Cómo se me sacaron? Mira. El karma. No, no, maldita mierda. Mira. No. No. Maldito karma. Karma. Puta madre. Ahora sí no voy a poder ganar. Oh, chocaron, 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 chocaron. Sí, por favor, por favor. Tengo que ganar esto. Tengo que ganar esa carrera, amigos. Están chocando y chocando. Están todos amontonados en mi túnel. Tengo que pasar... Aquí en esa voltito unos se van a caer o algo así. Ah, no. Al menos que sí se ha terminado. Ah, chingado, no, está hasta atrás. ¿Qué pedo? Ah, se le fue el punto. Se jodió el vato. Y el vato se fue solo y no, no, nunca agarró el punto. Y, chingado. A ver, a ver, a ver, a ver, a ver. Falta mucho para llegar otra vez a los Santos. Pero tengo que ganar. ¿Qué pasa, carrito, 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 carrito hermoso? ¿Qué? Mira. ¿Qué tonto negro se metió? Se metió ahí adentro, hombre. Tonto netas. Mira, esos vatos quieren chocar. ¿Qué tonto qué está haciendo? Se quiere meter a un jet, carrito. Malditos negros. Ah, no, 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 no hay jets. Hay que no quitarle el tráfico, no está. Mira, ese fue uno. Por ser uno Fete. No seas Fete, güey. Pero yo sí se vio Fete. Sí, la vida de los Fete. Maldito. Eh, eh, ¿vieron, amigos? Nunca hay que perderse. ¡No, maldito! ¡El karma! Este güey se le dio gacho. Aunque yo fui el que empecé a dar las empujones, pero iba a todo fue el que las terminó y perdió. ¡No, me está cansando! Ay, Dios, a ver, dale vuelta a este negro. ¡Sí! ¡A los dos! ¡Sí! ¡Sí, sí, 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 sí! No voy a perder. No puedo perder, amigos. Ahí vienen todos al bracito de mí. ¡Chingado, no! ¡Un telecarro! ¡Alto G.T. ¡Ah, qué bueno ir a Borro G.T. Mira, mira, mira! ¡Ojete! ¡No, hombre, te lo voy a agarrar! Sin que se agarra una velocidad. ¡Mira, ese vato! Perdió un punto. ¡La vida de un crack! ¡No, no puedo perder esta carrera! ¡Ah, pensé que lo iba a tumbar! ¡Jodito! ¡No, aquí sí me va a matar! ¡Qué arrograciado! ¡Qué arrograciado! ¡Maldito noob! ¡El azulito lo tengo que tumbar! ¡No, no, no! ¡El noob me agarró bien! ¡No, no! ¡Ah, fuck! ¡Déjalo! ¡Ah, es el negro! ¡Es el nigga, man! ¡Corre, corre, 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 corre! ¡Corre, corre, 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 corre! ¡Maldito la velocidad, amigo! ¡No, mierda! ¡Me voy a ir por el otro lado! ¡Ay! ¡Me chingo! ¡Me fue la grabación! ¡Ya voy a dejarla ahí y se lo pueda componer! ¡Llegan 10 minutos! ¡A ver! Ya termino la carrera A ver Uy Chinga tu madre, quedé en quinto lugar Que mierda Bueno amigos, espero que les haya gustado este video Yo soy Director Gamer, nos vemos en el siguiente video Adiós amigos